ritmo básico del festejo en el cajón en la parte superior tenemos los sonidos agudos y un poco más abajo los sonidos graves para aprender el ritmo básico del festejo vamos a aprender la frase soy del gonzález prada prada soy de gonzález prada prada inicia la mano derecha en la parte inferior es decir en los sonidos graves y de la siguiente manera mano derecha soy luego izquierda del sigo gonzález vuelvo a repetir soy del gonzález sube la mano derecha prada prada vuelvo a repetir mano derecha inicio en la parte de abajo y para la parte de arriba también la mano derecha inicia soy del gonzález prada prada soy del gonzález prada prada soy del gonzález prada prada ahora con ritmo listos va soy del gonzález prada prada soy del gonzález prada 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 soy del gonzález prada prada las manos no tienen que estar tensas no tiene que estar todo el brazo tenso sino soltar un poco las muñecas sol de gonzález prada prada soy del gonzález prada prada hay otro ritmo del festejo y es de la siguiente manera tacatutucu escuchen nuevamente tacatutucu 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 entonces ahora empiezo para este ritmo en la parte superior es decir con los sonidos agudos tacatutucu ahora la mano derecha va a bajar primero arriba mano derecha tacatutucu y esta misma mano baja tacatutucu 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 seguido sería tacatutucu 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 vuelvo a repetir tacatutucu y más rápido sería ahí están los dos ritmos del festejo